Mi nombre es Terzo Alberto Guillén Mejía, soy del municipio de Santa Fe, de la Comunidad de Guadalupe. Soy uno de los enjuiciados en el tema de la criminalización, del cual han sido objeto cuatro compañeros, en los cuales yo soy uno de ellos. Hoy vamos a presentarnos a la audiencia en el Ruzgado de Trujillo, precisamente por defender el territorio y los bienes comunes de nuestras comunidades. Estamos convencidos de que la justicia va a prevalecer a favor de nuestra causa y dado de que la tierra que estamos reclamando, peleando, es a favor de la colectividad, dado de que los canadienses lo que quieren es despojarnos, un despojo sistemático, con el apoyo del registro de la propiedad, con el apoyo de los operadores prácticamente de la justicia de este gobierno. Queremos enfatizar que estamos comprometidos con la causa, con nuestras comunidades y que vamos con la frente muy en alto porque nada debemos, nada hemos robado, nada mal hemos hecho en contra del sistema. Vamos a ir para poder enfrentar la justicia, la injusticia, porque lo que están cometiendo es una injusticia en contra de los fieles defensores de nuestras comunidades.